Gracias, amado. Gracias, Carolina, a todo el equipo de producción. Miren, voy a tratar un tema hoy que me pareció interesante. Lo vi anoche en las redes sociales. Lo vi convirtiéndose en tendencia anoche y es con relación a un estudio, si se quiere, que salió que dice que el presidente actual, Luis Abinader, es, tenemos la imagen Israel, es el segundo presidente más valorado de Latinoamérica. Y ahí están las imágenes. El presidente mejor valorado de Latinoamérica hasta ahora y tiene un buen tiempo, incluso de los mejores valorados del mundo, Nayib Bukele de El Salvador, este muchacho está rompiendo todos los esquemas en popularidad. Una cosa es que usted sea popular, que su gobierno tenga aceptación. Otra cosa es que realmente usted lo esté haciendo bien. Eso no necesariamente tiene que ver la relación. Pero bien, interesante esto de este estudio internacional. Veo que ahora todos los periódicos lo están colocando. Aquí se coloca, vamos a ver, a Nayib Bukele con un 92% de aprobación, seguido de Luis Abinader con un 72%. Voy a entrar en detalle, miren, Nayib Bukele con un 92% de aceptación frente a un 6% de tasa de rechazo. Eso tiene que ser digno de estudio eso. Un presidente con un año. O es una mentira, un maquillaje. Ah, exacto. O es una mentira o es digno de estudio. Un 6%, 92% eso debe ser digno de estudio. No lo pongo en duda, pero hay que estudiarlo. Yo sí lo pongo en duda. Luis Abinader, de República Dominicana, con un 72% de aprobación frente a un 28% de tasa de rechazo. Eso está más equilibrado. Pero que tiene dos meses. Exacto. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, 58% frente a un 17% de rechazo. Andrés López Obrador, un 54% favorable, un 42% de rechazo. Alberto Fernández, de Argentina, 49% de favorabilidad, un 44% de rechazo. Aquí, en Perú, un 47% Martín Vizcarra. Las informaciones que yo he visto de los estudios que se han realizado en Perú no hablan de un 47%, sino de un 70% y tanto de Martín Vizcarra. Pero, vamos a ver. Y entonces, Iván Duque, con un 46% de aprobación frente a un 49% de rechazo. Primero, ahí está Bolsonaro, que tiene un 43% de aprobación frente a un 53% de rechazo. Está por debajo ahí. Juan Orlando Hernández, en Honduras, un 42% de aprobación frente a un 37% de rechazo. ¿Frente a Nicaragua? Sin Nicaragua, Daniel Ortega, tiene un 32% de aprobación frente a un 51% de rechazo, de tasa de rechazo. En Costa Rica, me parece, miren, Carlos Alvarado en Costa Rica, un 35% de aprobación frente a un 56% de rechazo. Y Alejandro Guillamanet, en Guatemala, un 39% de aprobación frente a un 61% de rechazo. Pero Sebastián Piñeira, en Chile, wow, un 21% de aprobación frente a un 70% de rechazo. Pero el que le puso la tapa al pomo fue Lenín Moreno, en Ecuador, con un 7% de aprobación y un 90% de rechazo. Miren, entonces, volviendo al tema específico del caso de Luis Abinadero. Bueno, es interesante ver cómo los gobiernos inmediatamente comienzan a enfilar sus cañones. Todos los gobiernos lo tienen. Por eso yo le decía, cuando Fulvio y Francia acusaban a otros comunicadores de ser bocina, porque hoy se convierten en bocinas, porque todos los gobiernos tienen comunicadores que son afines. Para nadie es un secreto que Uchi Lora es afín con este gobierno. Para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto que Maricela Álvarez también es afín a este gobierno. Está ahí, eso está claro. Pero para nadie es un secreto que Martín Esposo, Eury Cabral, son afines al PLD, porque se han beneficiado, se han hecho ricos en ese gobierno. Y así sucesivamente. Esa es la democracia. Pero, usted debe decir, y qué bueno que el presidente Luis Abinader tenga esos niveles de aprobación. La pregunta es, ¿cómo tú me mides a un presidente que todavía no cumple? O sea, tres meses. Que todavía, que todavía. Vamos a poner el full pantalla, muchachos. Vamos a poner el full pantalla. Sí, no, no, pero no, ese donde está Nayib Ukele. Por ejemplo, el caso de Nayib Ukele, los que le damos seguimiento a los estudios científicos y a las tendencias, sabemos que Nayib Ukele incluso ha salido como presidente mejor valorado del mundo. Eso no tiene discusión. Usted lo busca. Los presidentes, los rankings de mejores, los presidentes mejores valorados del mundo, y Nayib Ukele ha aparecido en primer lugar, y cuando no en primero, en segundo. Llega un momento de estar el presidente de Rusia, y así sucesivamente. Esto es falso. Yo no puedo asegurarlo si es falso o es verdad. Ahora, lo que yo considero, que medir a un gobierno que ni siquiera cumple tres meses, no tiene sentido porque todavía no está recibiendo, todavía en la República Dominicana incluso, hay un acuerdo, aunque no es escrito, pero hay un acuerdo, si se quiere, cultural y moral, de permitirle al gobierno que está de turno, los primeros cien días de gracia, los primeros cien días de gracia, y entonces luego comienzan los ataques, las denuncias y todo eso. Se le permite, incluso ustedes ven que el falpo ni siquiera se refiere al caso, porque le dan ese tiempo de gracia para permitirle que se acomode, que estructure, y que entonces inicie las ejecutorias. Puede ser que... Venezuela... No lo miren a Venezuela aquí. Déjame ver. No aparece Venezuela aquí por ningún lado. No, no, no aparece Venezuela. Qué pena. Entonces, señores, lo que... Ahí no se puede investigar. ¿De? Ahí no lo borraron. Sí, deben hablar cerca de... Como ustedes, el de Ecuador, con un alto por ciento de rechazo. Dice uno, cuando viene a ver no es así. ¿Verdad? Cuando viene a ver no es así, porque así es la realidad. Miren, entonces, decir con esto, que me parece bastante interesante esto de Nayib Bukele, que se mantiene, porque ya Nayib Bukele tiene un año. Pues, Nayib Bukele se juramentó en 2019 como presidente, y ya tiene más de un año. Fue en el primero de junio, por ahí, que él se juramentó como presidente de El Salvador, y ya tiene más de un año y continúa siendo el presidente, o uno de los presidentes mejor valorados. De hecho, él y Donald Trump son los presidentes que impusieron el Twitter. Que en principio los criticaban, porque él nombraba por Twitter y cancelaba por Twitter. Y Luis Abinader, tomando en cuenta esa tendencia, que a la gente le gustó, que lo hizo popular a Nayib Bukele, el presidente de la gorra para el lado, el presidente de los ticheres, el presidente de la ropa juvenil. Y entonces han querido, ¿verdad? Algunos presidentes imitarle, algunos estilos de él, emularlo en algunos aspectos. Y ha funcionado. Pero este muchacho Nayib Bukele es un fenómeno mundial, por lo menos en popularidad, no le puedo decir en ejecutoria, aunque ha conseguido muchas cosas importantes en ese país, especialmente reducir la criminalidad, que en El Salvador era terrible, con la mala salvatrucha. Pero bien, de esto, felicitar, ¿verdad?, a Luis Abinader, porque está marcando como el segundo presidente de América Latina, mejor valorado, pero todavía no es su tiempo. Para esos seguidores de él, que están haciendo ínfulas de que el mejor presidente, no, 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 todavía no es el tiempo para medir a Luis Abinader, porque ni siquiera ha cumplido, ni siquiera ha cumplido tres meses, todavía las ejecutorias de él no se están, no estamos recibiendo el fruto de sus ejecutorias. Todo lo que estamos recibiendo ahora, prácticamente es el fruto de lo que ya está montado con el gobierno pasado. En lo adelante, a partir de un año, un año y medio, dos años, ustedes podrán evaluar el gobierno, que bien pudiera ser malo, pero bien también pudiera ser bueno. Estoy diciendo esto de la manera más objetiva posible. No es el momento para medir todavía a la ejecutora del gobierno de Luis Abinader, porque aún estamos en un proceso de adaptación y mucho más ahora dentro del COVID. Bien. Cambiando de tema, ¿qué tema me queda, Israel? Dos minutos. Miren, ayer, se me pasó mandarte esta fotografía, les pido excusas, voy a tratar de enviártela de un prontico. Ayer, un joven de 24 años mató a su pareja en Santiago. Eso realmente a mí me llenó de impotencia porque, atención muchachos, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía lo del nexo? Caramba, ahora no lo encuentro, pero bueno. Si lo pueden buscar ahí en el ITIN diario, el joven que mató a su pareja, un joven de 24 años y mató a su pareja de 23. Se suicidó también. Sí, se suicidó. ¿Qué pasa? Cuando usted investigue el caso, resulta que el joven había comprado una pistola días antes, oye, tu amado, y la mamá de la muchacha le había, gracias muchachos, excelente equipo, le había escondido las balas. Y usted se pregunta, lógica elemental, ¿por qué la mamá le había escondido las balas? Tenía miedo. Porque tenía miedo. Cuando entonces permitieron que este muchacho tuviera en su poder un arma de fuego letal y no accionaron la misma vaina de crónica de la muerte anunciada, ¿se acuerdan muchachos que le explicaba? Cuando un delincuente, que puede ser cualquiera de nosotros, convertirse mentalmente en un delincuente, usted mentalmente se puede convertir en un delincuente ahora mismo, usted fragua el delito en su mente y de ahí hasta el hecho, el amado es un experto en esa parte, se dan una serie de sucesos, de hechos que se pueden observar en la conducta del ser humano. Ejemplo, yo con fulano voy a poner un ejemplo. Te está diciendo más o menos lo que va a hacer. Yo no me quedo con esa. Es más, yo voy a comprar un arma de fuego. Compré el arma de fuego. Todo es esa conducta cuando usted la junta van a terminar siendo lo que el delincuente o la persona fraguó un cemento. Se llama intercriminis. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que romper? Por Dios, es ese lazo que hay entre el pensamiento y el hecho. Si ese muchacho le hubiesen dado seguimiento cuando compró esa arma de fuego y va a la policía y lo busca preso, ven acá y lo aleja de la sociedad y si ven que tiene algún problema psicológico o emocional, entonces lo tratan. ¿Qué es lo que deberíamos pirar en este país? Esa muchacha estuviera viva y él también. Porque a veces es cuestión de un segundo. Hay gente que en un segundo decide hacerlo todo y se encuentra alguien que rompa ese lazo que hay entre el pensamiento y el hecho. Puede ser que esa persona se salve. ¿Cuántas personas no han pensado suicidar? Si encuentran alguien que lo aconseje y se salen de eso y tú te vas a suicidar por esa muchacha y tú la vas a matar. No, mira, allí hay otra que es más bonita, allí hay otra que es mejor, mira, incluso ingeniera. Y cuando viene a ver tú terminas siendo otra persona y te olvida de eso. Pero si no te rompen ese lazo, ese nexo que hay entre el pensamiento y el hecho, van a seguir pasando las cosas, lo mismo que la tragedia de Santo Domingo que el hombre mató cuatro, le había dicho te voy a matar y la muchacha incluso había puesto la denuncia a tener una duda de alejamiento y no se rompió el nexo que había porque ya él tenía fraguado en su mente que la iba a matar. Cuando llegó a la casa que trataron de impedirse lo mató a todo el que encontró y la mató a ella porque nadie accionó para evitar que se rompiera el lazo. Esa conexión que hay entre el pensamiento y el hecho por Dios Presidente Luis Abinader Ministerio Público Sociedad porque hay que involucrar a todo el mundo. Cuando ustedes vean que hay una persona de esos hombres celosos o mujeres celosas que andan vigilando persiguiendo molestando a esa persona o amenazándola o dando indicios de que quieren agredirla o agredirlo denúncielo avíselo para que no pase la desgracia no nos convirtamos nosotros en los moradores de aquel pueblo donde los hermanos Pedro y Pablo Vicario que cita Gabriel García Márquez sabían todos que lo estaban esperando para matarlo a Santiago Nazar y todo el mundo ellos se lo dijeron a todo el mundo porque no querían hacerlo y nadie hizo nada ¿qué pasó? al final lo mataron pero el pueblo entero lo sabía ya incluso era voz populi que todo el mundo sabía que lo iban a matar pero nadie hizo nada para eso. con eso termino pidiéndole al gobierno vamos a ponerle atención primero a la prevención y a la conducta de las personas para poder evitar el delito crónica de una muerte anunciada me dice el chat uno del dato de la joven del joven que mató a la muchacha que ellos trabajaban juntos y que él no la dejaba hablar con nadie con ninguno de los compañeros ni con las amigas son señales mujeres que tenemos que ver que tenemos que ver